Bueno, pues vamos a empezar. La idea es hacer una pieza de damasquinada, un colgante vikingo. Vamos a utilizar esta pieza. Es una pieza de acero previamente picada para poder incrustar lo que es el hilo de oro. La que tengo ya hechas las marcas del dibujo que voy a hacer. Es una triqueta celta. Y bueno, pues lo que vamos a ir haciendo ahora es ir incrustando el oro en la pieza. Vale, pues vamos allá. Vale, para incrustar el oro utilizamos un hierro. Vale, que nosotros le damos mate. Es un hierro chiquitito con el que vamos a ir incrustando el oro en la chapa de acero. Siguiendo las líneas que hemos dibujado previamente y vamos a ir conformando el dibujo. 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 Y lo que utilizamos es un hilo de oro. Es muy finito, con un pelo de finito. Vale. Y vamos incrustando y cortando el oro. con el mate aquí cortamos el oro y volvemos a incrustar vale, vamos no se si se me viene pero se va no se ve muy bien los reflejos están incrustando el oro en la pieza de acero si, imagino que cuando haya más calidad pues se verá mejor, no se bueno, esto es ir probando hasta que se vea bien, claro vale, esta pieza de aquí se llama bala lo llamamos bala y es la que nos sirve para ir girando la pieza para ir trabajando con ella la podemos girar en todos los todas las direcciones vale, estoy utilizando el método tradicional de damasquinado el que se hace aquí en Toledo aunque no estoy haciendo una pieza tradicional damasquinada de las que se pueden ver dentro de lo estoy haciendo pues ya digo un colgante con un motivo celta que se sale un poquito pues eso de lo tradicional que se puede llegar a ver en Toledo aquí me he equivocado ahora cortaremos vale vale estoy cortando un poquito el oro porque ahí me he equivocado para quitarlo vale vale pues silenciando el estado pues no se ve mejor bueno algo se se me dio ahí se ve el oro incrustado vale hemos puesto un hilo y ahora lo que vamos a hacer es volver a dibujo hacer poner hilos al lado para que la línea sea más gruesa porque la línea es lo que vamos a hacer ir a ver la línea del que la línea se ve Ah, guay Tienen muchos Vale Tienen muchos Vale, se van poniendo hilos al lado del otro hilo que está puesto y se hace una línea más gruesa Ahí está Vale Porque el hilo está incrustado superficialmente en la picadura, todavía no está cerrada la picadura y se puede soltar el hilo todavía Entonces lo mismo con el dedo, al arrastrar, pues levantan los hilos que has puesto Vale Ahí, se puede mirar Perdóname un poquito Perdón Vale Bueno, pues ya hemos puesto el segundo hilo Ahora se un poquito No consigo La línea es un poquito más gruesa ahora Y vamos a poner Para cerrar, pues un círculo alrededor Para llenar un poquito solamente Y que no quede Y que no quede muy soso Anda, mira, lo que se ha movido Voy a poner Poner un poquito Por favor Ahora Vale Vale, pues Ya tengo cortito ¿Vale? Seguimos incrustando el oro Haciendo el círculo exterior Ahí No puedo cogerlo Ahí Bueno Pues el hilo ya está incrustado Ahora lo que vamos a hacer es fijar ese hilo Vale Como he dicho antes Pues ahora está solamente superficial Por así decirlo Y ahora lo que vamos a hacer es con otro hierro El mateador Lo que llamamos el mateador Incrustar Del todo ese hilo de oro Vamos a quitar del imán Esto es un imán Esto es un imán Esto es un imán Esto es un imán ah la organización es el hilo le estamos incrustando la picadura del acero se cierra sobre el oro se queda fijo y aparte el hilo va sanchando con lo cual de las dos líneas que hemos puesto de hilo pues se juntan y hacen una sola línea un poquito más gruesa ah 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 el diseño del dibujo lo he marcado previamente como un pequeño punzón vale le voy voy marcando él el dibujo sobre la chapa hay que marcarlo muy flojito muy flojito para no estropear la la picadura porque además si no el hilo no me gustaría ah 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 la pieza es una pieza está curvada vale entonces eso se me mueve cuando cuando le doy con el martillo pues se va moviéndome es un poquito más difícil vale podría ponerla sobre el imán la chapa pero el golpe me lo amortigua y no me incrusta bien tengo que darle más fuerte para que incrustara igual entonces bueno claro si se le doy más fuerte pues la curvatura que tiene la chapa por la pierna entonces por eso no lo pongo en el imán ah 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 vamos a poner ese cachorro que se ha quitado se me ha quitado este hilo vamos a poner vamos a poner vale vale pues ya hemos da más que no la pieza vale hemos incrustado el oro en la chapa de acero y lo más da más que nada pues lo que he dicho antes utilizando el método tradicional artesano de toledo vale que es con los hierros y poquito a poco incrustando el hilo de oro en la chapa vale ahora lo que vamos a hacer es esta chapa ya lo que voy a hacer va a ser pulirla para quitar esta picadura que tiene el acero para que quede lisa pues ahora aparece con un papel de lija finito si pasas el dedo y para que quede más lisa voy a preparar las cosas y para que quede más y para que quede más y para que quede más Montes. Ahora esto va a hacer mucho ruido. 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 Vamos a hacerle también el agujero para meterle la anilla del colgante. Ahora esto va a hacer mucho ruido. Vamos a ver otra pasada. Voy a salir un poquito. 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 Vale, pues la pieza está casi casi terminada. Voy a salir un poquito. 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 Vale, he copiado lo que me ha dicho. No sé lo que es eso. Ahora lo aplicas. Bueno, pues... Vale, quieta ahí. Cogemos una anillita. Esta se ha hecho de alambre. Alambre normal y corriente. Y lo metemos aquí. Vale. Ahora con la pieza pulida se ve mejor el dibujo. Vale, aquí he puesto la anillita. Y ahora lo que vamos a hacer es apabonarla. Normalmente, el amasquinado tradicional de aquí de Toledo, el método de apabonado es distinto. Cuando se calienta, hay que calentar una solución de sosa cáustica y nitratos. Vale, se calientan a mucha temperatura, unos 600 grados. La pieza se mete en esa solución. Y lo que hace es volver el acero negro y resalta el amarillo del oro. Vale, y se queda completamente lo que es la parte de acero en negro. Y luego lo protege del óxido, para que la pieza no se estropee. Yo, en este caso, estas piezas las estoy haciendo de otra forma. Un método un poquito más rápido, no tan peligroso, que es calentar la pieza y meterla en aceite. Con lo cual, también, el acero se vuelve más oscuro. Y el aceite, además, pues igual, hace el mismo... La misma labor que es proteger la pieza de jesosidio. Vale, vamos a... Tengo aquí una... Un soplete. Lo vamos a encender. Lo 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 y la metemos en el aceite vale, la sacamos ahora la limpiamos un poquito vale, la sacamos y ya estaría terminada vale, el acero como veis se ha vuelto negro vale, ahora se ve más el oro sería mejor que al principio y el colgante pues estaría prácticamente terminado ahora voy a ponerle un cordoncito un cordón de cuero bueno, vamos a ponerle un cordón de cuero el cordón más o menos un metro vale, tenemos el cordón de cuero y ahora hacemos el lo que sería el nudo a ver si me hago la mola ya es esto por aquí esto por aquí este por abajo y por arriba es esto por aquí por aquí por abajo no, 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 no a ver, pero hace que no hay tiempo que no le hago el nudo es por abajo por arriba y este es por abajo y por arriba y por arriba y por ahí ahora sí vale vale, hacemos el nudo este que nos crea la garza de abajo también para colgar para sujetar el colgante vale y ahora pues hacemos los nudos corredizos a ver 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora pues hacemos las nueve y ahora pues hacemos las nueve y ahora pues vamos a hacer las nueve y ahora pues vamos a hacer un poco 3 y lo apretamos y tenemos ya el colgante listo bueno pues ya está hecho el colgante espero que haya gustado y para ser el primero el vídeo que hago de prueba pues bueno, creo que no está mal